En las noches de febrero Mi alma se suprimará observando en la luna Tu reflejo maduroso El tesoro más precioso Esa distancia vil y obscena Sumerge mi alma en la cena Ya que el viento y frío espeso Desgarra mi alma al tener tus brazos lejos Lejos Observa la luna El reflejo de nuestra cura Somos ceremonios inocentes Huyendo del mundo viviente Observa la luna El reflejo de nuestra cuna Somos demonios inocentes Huyendo del mundo viviente En dulce de la sociedad 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 Sobre la vida y la muerte Tu sangre en mí vivirá Desifraremos nuestros hechos Tendremos la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!